La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata Pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de mí La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata La primera que vas a dar el 30 de noviembre es para hacer que la gracia de la lata